Con el fin de reactivar y fortalecer las granjas porcinas de Pérez Celedón, el Ministerio de Agricultura y Ganadería aportó cerca de 189 millones de colones de fondos de transferencias directas a la Asociación de Porcicultores Avanzando Juntos. Los recursos se invirtieron en la instalación de módulos de cría y el funcionamiento de una planta procesadora de carne, así como la compra de un camión refrigerado que permite mover los canales de cerdo en la región brunca. Con este proyecto se permitirá dar mayor valor agregado a la producción, dado que se encuentra ubicada en un punto estratégico en la localidad de Palmares, en Anilflores, la cual queda a pocos minutos del centro del cantón. Viene a dar una opción a los productores de cerdo del cantón y de la región brunca para lo que es el procesamiento de los cerdos, de la carne de cerdo. La idea de la planta es acopiar, después de que ha pasado el proceso en el matadero cantonal, va a llegar a la planta y se va a hacer un proceso de destase y un proceso de selección de cortes, de procesamiento de cortes con empaque al vacío. Y la idea de esto es ver cómo se puede empezar a comercializar, que ya incluso se está haciendo, comercializar a nivel de la región. Esta inversión del MAC beneficia a 23 productores con la compra de 200 cerdas de cría y el establecimiento de módulos para cría e infraestructura de excelente calidad. Con esto, según el funcionario, se mejora el pie de cría, el vendimiento y, por ende, el ato en general. Ya la planta incluso ha estado vendiendo canales. Ellos han estado enviando a San José. Los canales son, por ejemplo, los cerdos guindados en unos ganchos especiales que hay con unos corredores y que los corredores llevan el cerdo desde la planta de procesamiento de la matanza hacia el camión y del camión hacia la planta. Entonces ya ellos han estado comercializando a nivel de la meseta central, ya han estado incluso capacitando al personal que va a operar la planta y la idea es, así tentativamente está para inaugurarse el 30 de octubre, pero para eso se tiene que confirmar. El aporte de la institución fue importante, pues los porcicultores podrán ofrecer más productos a la población. Han recibido una ayuda del MAC, del Programa Nacional de Transferencia, por 189 millones, pero ellos han apostado una cantidad muy parecida como parte de, para dar complemento a la planta y dejarla prácticamente terminada. Eso es una ayuda que el Estado le ha dado a la organización. La organización ha puesto parte de la planta, casi que ha apostado un 100% más y la idea de esto es darle una opción a los productores afiliados de poder comercializar. Ahora que el precio de los cerdos está tan bajo, es una opción para que el productor pueda tener un sitio donde comercializar los cerdos. Cabe mencionar que la cooperativa Avanzando Juntos también lidera con gran éxito la fábrica de concentrados que se encuentra justo al lado de la nueva planta de deshueses en Pérez Celedón.